Jueves 7 de enero de 2021. Ya está cerca el Reino de los Cielos. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 4. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Sabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Sabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, Conviértanse, porque ya está cerca el Reino de los Cielos. Y andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del Reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban a todos los aquejados por diversa enfermedad y dolencias, a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Los seguían grandes muchedumbres venidas de Galilea, de Cápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones, hermanos, bendiciones, hermanas. En este día jueves 7 de enero, el Evangelio nos presenta a Jesús anunciando en su ministerio público que el Reino de los Cielos está cerca. El Reino de los Cielos ha llegado con Jesús porque Jesús lo que anuncia el Reino de los Cielos es a Él mismo que se anuncia. Jesús ha llegado. Es la luz que viene a traernos la claridad en medio de las tinieblas y nos pide y nos sigue anunciando la urgencia de la conversión, el cambio de actitud en nuestras vidas para volvernos a Él. Y cuando nosotros tenemos ese cambio de actitud en nuestra vida, esa conversión, viviendo ese Reino de los Cielos a Jesús en nuestro corazón, con nuestro testimonio, allí se van manifestando las obras maravillosas del Señor. Santísima Virgen María, ruega por nosotros. San José intercede por todos. Así sea. Amén.